Sobre un lecho de azucenas Mezclar tu piel y mi piel Untados de luna llena Y hierbabuena con agua miel Sobre tu ropa empapada Saciar tu sed de mi ser Macerar la madrugada Con nuez moscada y con laurel Y jurar ante un cocuyo Que desde siempre yo he sido tuyo Y más allá todavía Que desde ahora tú serás mía Y proclamar que te quiero Con una lluvia de amor Y espolvorear de luceros Tu cuerpo entero de tanto ardor Y jurar ante un cocuyo Que desde siempre yo he sido tuyo Y más allá todavía Que desde ahora tú serás mía Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Y cuando el sol te desnude Con sus rayitos de miel Hace su fleco en las nubes De postre al amanecer Y curar ante un cocuyo Que desde siempre yo he sido tuyo Y más allá todavía Que desde ahora tú serás mía Al amanecer Gracias por ver el video